Hola Ramón Se venía del lado de aquí de la casita Voy a echarle una vuelta a la monica y ver como está La puerta está caída Vamos a ver como anda la monica Porque no salía nada en todo el, o sea no salía nada desde Yo, 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 no salía nada desde hace un día Días A ver, candado nuevo, no Vamos a ver como anda la monica Si algo raro pasa ahí adentro, no sé qué, pero vamos a ver Escuché una voz Soy yo ¿Quién soy yo? ¿Y tú? No, estoy con un caballero, la verdad, pásale ¿Cómo que caballero? Un pobre que viene de Abregón, Senora, pásale No, vija, no, no, no El caliente está aquí adentro, hija Sí, yo sé Sí, pero o sea, me trajo noticias de mi esposo De la familia de mi esposo Y por eso está aquí adentro Es que no va a entrar adentro, ¿y por qué no lo está ahí afuera? O sea, no, es que no lo puedes correr porque va llegando, ¿sí me entiendes? Y me está dando los números de teléfono de Abregón de mi esposo porque mi esposo no está muerto El chaval es de Abregón Es que todos sabemos que no está muerto O sea, no, don Gilbert también me dijo que sí estaba muerto ¿Cómo sabe él? O sea, pero o sea, no me lo puede correr porque el muchacho ahorita se va a ir Me está dando simplemente la información y los números de teléfono Ok, entonces, me espero contigo entonces Pues sí, sí, pásale Ok Buenas noches Buenas noches Vuelve abajo para servirle Para servirle Necesito por otra hora y pues, o sea Es que yo voy para allá, le digo, pues porque yo vengo saliendo de Tijuana Ok Vengo a pie de Mexicali Para acá, pues Pero voy de paso, yo voy para Pero no viene a traerte razón Va apenas para allá a ver si los conoce o algo No, 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 él ve su teléfono Ya hablemos por teléfono Ya hablemos por teléfono a su casa No, Abregón ¿Y sí me entiendes? Él no va a dejar su número de teléfono y él ya se va a ir Sí, pues se hable con mi hermana y ya O sea, de hecho, mañana va a venir Mañana tiene que venir a las 10 porque voy a ver con mi niña ¿Con quién? Con mi cuñada, o sea Ah, ok La hermana de... ¿Con quién?